¿Dónde estamos esto? ¡La amo! Yo lo agradezco y aquí queda bien. Abre esta ventana. De decirle a este pueblo que todo lo que ha dicho el alcaldes de Mao, tanto en Santo Domingo como en los medios de aquí, digital, de Mao Soy, y yo amo Mao y otros medios, es mentira. Porque él ha basado diciendo que le dieron 90 días para que arreglara todas las situaciones que está estipulada en la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, diciendo que le dieron 90 días para que él arreglara todos sus asuntos pendientes y que arreglara todas las situaciones habidas en dicha auditoría que la conforman 140 páginas, mírenlo aquí, totalmente, publicada en la web de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Dice él que le dieron 90 días para que hiciera un plan de acción correctivo sobre la situación del control adecuado en la ejecución de las referidas recomendaciones que le hizo la Cámara de Cuentas. ¿Qué sucede? Que fue el 24 de abril del año 2013, fue que le dieron 90 días al Ayuntamiento de Mao, para que hiciera la corrección. Pero sin embargo, en el año 2014, miren el presupuesto de 2014 aquí, siguieron violando, violando el artículo 21 de la ley 176.07, donde señala los ayuntamientos de integrar los ingresos públicos propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias, manteniendo los siguientes límites en cuanto a su composición. 25% para gasto de personal, 31% para actividades y funcionamiento y mantenimiento urinario de los servicios municipales, y al menos 40% para obras de infraestructuras y adquisición o construcción, modificación de inmuebles, adquisición de bienes inmuebles asociados a sus proyectos, incluyendo gasto de preinversión e inversión para la iniciativa. Y un 4% dedicado a programas educativos. Al decir, al decir, en las conclusiones, y además, al decir las conclusiones, fueron violados el artículo 21 en el párrafo A, en el párrafo B, que fueron, que tenían que erogar 20 millones, que tenían el ayuntamiento, solamente estipular 23 millones de pesos en el 91, y se decidieron en ese porcentaje de gasto de la ley, 20 millones 470 mil pesos. En sí, la auditoría realizada al Ayuntamiento del Mago en el 2011, tiene responsabilidad de todo el exceso que hubo en violación de las leyes y todo. También tiene responsabilidad, no tanto la alcaldía, también el Contralor General del Ayuntamiento, que es el encargado de velar, que se cumplan las leyes 126.04.2010 sobre Contraloría y sobre el presupuesto. Ese es un gran responsable, porque el más responsable de esas cosas, porque él es que hace esta carta, señores, esta carta, hace él, todos los años, a los regidores, a los regidores, diciéndole a los regidores que todo el presupuesto estaba bien elaborado de acuerdo a las leyes municipales, a las leyes municipales. Vean aquí la carta. Dictada por el Señor. Véanlo aquí. Dirigido nada más a los regidores, donde dice que cumplen, que este presupuesto es donde quise, cumple con las leyes 176.07, el artículo 31, la 10.04 sobre el capa de cuentas, y además, la 126.01 de la Dirección General de Contraloría y Fundamental, como también y el Patrón vive en esto, y el acto de cuentas. Gracias.